Bueno, agradecer a los compañeros de la Federación Canaria de Municipios el haber estado en los llanos de Aridane y en el Valle de Aridane y ver y conocer de primera mano cuál es la magnitud de la catástrofe. Agradecerles, por supuesto, la generosidad que tuvieron desde el primer momento y el acompañamiento que tuvieron desde el primer momento y también la disponibilidad por parte de la Federación de acompañar a los tres municipios afectados a la hora de poner a disposición nuestra todos aquellos medios técnicos que dispone la Federación para lo que estimemos conveniente. Una vez más, se deja claro que el municipalismo y el apoyo de todos los ayuntamientos de Canarias y a la labor y al trabajo que estamos haciendo desde los ayuntamientos palmeros y sobre todo la cercanía de los ayuntamientos a los vecinos es lo más importante y ahí vamos a seguir trabajando codo a codo con otras administraciones. Muy bien, gracias, Noelia. No sé si alguno quería... El presidente de la comisión, Sergio. Sergio, venga, patrón. ¿Cómo quiero? Sí. ¿Pregúntale ustedes para repetir lo que...? Sí, sí, sí. No, yo sí te quiero preguntar. Sí te quiero preguntar algo. Sí. ¿En qué medida es importante este acuerdo? Que además viene a sentar un precedente. Yo no conozco, al menos, a lo menos de ignorancia mía, que se haya producido un acto de generosidad tan unánime por parte de la FECAM ante una situación como esta y cómo lo reciben y cuáles van a ser o si tiene conocimiento de los criterios de reparto. Hablamos de qué acuerdos. No sé a qué te refieres en concreto, porque del acuerdo de la FECAM te refieres. Hombre, el millón de euros, aparte de los 200.000 euros que vienen del paquete de fondos de vivienda, que se lo ceden también a los tres ayuntamientos afectados. Bueno, pues la valoración es muy positiva. Sobre todo agradecer la sensibilidad que ha mostrado la FECAM, como no puede ser de otra manera, con el tiempo que estamos pasando en la isla de La Palma, sobre todo con los tres municipios de Valle de Avianes. Una vez más se demuestra, como decía la compañera Noelia, que la unidad del municipalismo se hace efectiva cuando es necesaria. Siempre hemos trabajado de la mano unos de otros desde la propia comisión. Y, bueno, pues lo recibimos agradeciendo, lógicamente, esa implicación. Los criterios de reparto creo que son los más justos en este momento. Hay criterios de solidaridad que siempre se han tenido en cuenta en esta federación. Y, por supuesto, yo creo que esto, lógicamente, pues vuelve a demostrar que esa sensibilidad está siempre cuando es necesaria. Muy bien. Gracias, Sergio. Sergio, necesito… A mí sí me gustaría grabarte aquí, Vicente. Necesito el decreto. Como presidente de la Comisión Insular, porque tengo entendido, Vicente, que, a ver, originalmente, al ver el momento de crisis tan grande que se estaba viviendo, o sea, ustedes se ponen absolutamente de acuerdo y los primeros en transmitir también esta sensibilidad es en el marco de la Comisión Insular, teniendo en cuenta que nadie querría verse en la piel de los tres alcaldes palmeros que estaban padeciendo lo de aquellos días y que hacen frente ahora a la recuperación. Bueno, pues sí, efectivamente, fue en una reunión que celebramos en el Ayuntamiento del Paso, la primera reunión que hemos tenido desde que empezó esta tremenda crisis en la isla de La Palma. Y, bueno, allí decidimos todos, los alcaldes y alcaldesas de la isla de La Palma, solicitarle a la FECAM, que, afortunadamente, está muy bien gestionada y tiene recursos y posibilidades y son recursos de todos los canarios, de los 88 municipios, porque es una aportación proporcional en base al Fondo Canario de Financiación, el que nos financia como Federación de Municipios. Teniendo en cuenta eso, pues qué más justo que la solidaridad de todos con la aportación económica de todos a esta gran catástrofe que ha ocurrido y principalmente, pues, en el conjunto de la isla, pero queda muy claro que el nivel de afección y la gravedad están los tres municipios afectados. Yo creo que este fue un primer paso. Vamos a seguir colaborando y, como bien ha dicho nuestra presidenta Maris, la alcaldesa de Candelaria, estaremos siempre abiertos de todo el asesoramiento y todos los técnicos que tenemos en la federación a disponibilidad de los tres compañeros, alcaldes y alcaldesas de la zona del Valle. Y, como yo creo que siempre he escuchado por ahí, que no ha sido una ocurrencia mía, nosotros, los alcaldes palmeros, hemos sido concejales de los tres alcaldes del Valle a su entera disponibilidad con los recursos y las cuestiones que teníamos. Yo creo que seguiremos trabajando y en la última reunión que tuvimos, que fue en el Ayuntamiento de Tazacorte también, nos pidieron una cuestión fundamental, el apoyo de los 88 municipios, que vamos a estar siempre velando con la intención de controlar en la medida de las posibilidades de que todas las necesidades básicas y fundamentales que han afectado al conjunto de vecinos y vecinas de los tres municipios, pues se prioricen lo antes posible, se organicen y con la disponibilidad que nosotros como organización tenemos. Muy bien, gracias, Vicente. Sube la luz, sube el gas, los alimentos, vivienda, menuda puesta de enero. No, en Bazar Irka no suben los precios, ellos los mantienen como en años anteriores y así nos ayudamos todos. Electrónica, telefonía móvil, pequeños electrodomésticos, televisores, visita su página web bazarirka.com o su tienda física en calle Odali 17. Bueno, pues muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Disculpen el pequeño retraso. Bueno, estábamos... A ver... Ah, perdón. Gracias. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Disculpen el retraso en el comienzo. Estábamos atendiendo a los medios que se encuentran aún aquí con nosotros y también, como saben, esta mañana realizamos la visita que teníamos prevista por la zona afectada y se ha retrasado un poquito todo. Así que les pido disculpas por el retraso. Encantados de compartir este día hoy este Comité Ejecutivo Ordinario de la FECAM del mes de enero en Los Llanos. Me gustaría que Noelia también saludara en este comienzo del comité como anfitriona y como compañera, obviamente, vicepresidenta cuarta de nuestro Comité Ejecutivo de la Federación. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los compañeros y a los que nos ven desde sus respectivos municipios. Muchas gracias por querer estar hoy aquí en el Valle de Aridane y constatar de primera mano la catástrofe que hemos vivido durante estos meses y agradecerles de verdad el apoyo que nos han manifestado en todo momento, desde el primer momento. Incluso antes de la erupción ya estaban pendientes de nosotros, de los tres alcaldes de los municipios afectados y sobre todo brindando la colaboración y agradecerles la colaboración y la disposición de la Federación Canaria de Municipios no solo por los recursos que nos han hecho llegar o están pendientes de hacernos llegar ese millón de euros y esos 250 mil euros también a la Comisión de Vivienda, sino también por la disponibilidad que ha mostrado la Federación Canaria de Municipios de apoyarnos con los recursos técnicos que cuenta la Federación para todas aquellas cuestiones que puedan ser de interés para la reconstrucción de la isla de La Palma en general. Como han visto, la zona afectada es una parte pequeña del contexto de la isla, pero desde luego con un enorme valor económico en la isla de La Palma y afectados somos toda la isla de La Palma. Es verdad que los tres afectados directamente, pero no cabe duda que la repercusión económica que tiene en el contexto insular es inmensa y por eso sé que vamos a contar con todos ustedes en colaboración con el resto de las administraciones y que esa unidad que hemos mostrado desde el primer momento con todas las administraciones, pero también haciendo partícipe a los ciudadanos, pues es un fiel reflejo de lo que estamos acostumbrados a los alcaldes y alcaldesas de toda Canarias, que no es otra cosa que trabajar por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Así que de verdad, muchísimas gracias y un placer. Ojalá me hubiese gustado enseñarles otra cosa de lo que les he podido mostrar hoy. Antes me decía Rosa, ojalá el año que viene, ojalá los próximos años puedan visitar la isla de La Palma y darse cuenta que la política tiene sentido, porque hemos sido capaces de sobreponernos a una catástrofe de la magnitud que ha tenido este volcán en la isla de La Palma. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Noelia, por tus palabras, por tu trabajo incansable con los compañeros también del caso y de Tazacorte y con todos los compañeros de la isla. Sabemos que se han volcado en cada reunión de la Comisión Insular que preside nuestro compañero Vicente, secretario general de la Federación, alcalde de Punta Gorda. Ahora las reuniones han sido continuas, el contacto continuo para tratar de apoyar en todo lo que se precisara por parte de los compañeros poniendo a disposición los recursos de la Federación, no solo el económico, con esa aportación de un millón de euros para distribuir entre los tres ayuntamientos afectados, sino también con ese apoyo tanto de nuestros recursos técnicos como de esa intermediación e interlocución también en la medida que nos corresponda con las diferentes administraciones. Ayer compartíamos también pues una tarde, la tarde de ayer con los colectivos, con los representantes de los colectivos de los damnificados, tanto asociaciones de vecinos como plataforma ciudadana y la verdad que escucharles ver de primera mano pues todo el sufrimiento que ha conllevado y que sigue conllevando esta situación y el camino arduo que queda por delante en el que hemos manifestado pues nuestro compromiso de estar a su lado, al lado de los compañeros alcaldes y alcaldesas en esta situación y desde luego pues aportar todo lo que está en nuestra mano para pues para de alguna manera paliar toda la situación que se está viviendo y que la reconstrucción sea con esas soluciones pormenorizadas que nos hacen llegar con esa participación activa que que debe haber por parte de los de los vecinos afectados en eso también trabajaremos conjuntamente para como digo cuanto antes pues esta isla siga siendo lo bonita que ya es y desde luego se recupere lo antes posible así que muchísimas gracias de verdad por todo y continuaremos ahora con con el desarrollo ordinario del del comité muchas gracias a los compañeros sí gracias gracias